La palabra el diputado Julio Solanas. Gracias, Presidente. Respeto profundamente el trabajo de mis compañeros de bloque, con otros bloques, pero hoy es un día muy triste, Presidente. Decidamente triste. Estamos rompiendo decididamente un principio que consagra las mutuales y cooperativas de la República Argentina. El principio de la solidaridad. Muy poco entendida. La mayoría, lo dijo Graniguiente recién, se plantea de las cuevas que existen, pero la mayoría de las mutuales y cooperativas, Presidente, trabajan en función de la solidaridad con el vecino, con el copoblano. Refrendan un principio absolutamente federal, permanentemente. Y le puedo asegurar, Presidente, que los cooperativistas y las mutuales están en contra de lo que hoy vamos a votar. Hablamos del mal menor. La verdad que me molesta hablar del mal menor, porque creo que hablar del mal menor es hablar de la mediocridad de la política. No aspiro al mal menor. Por ahí cuando se dice el mal menor, pienso, ¿será que en vez de comer 7 días, los humildes de la patria van a comer 4? ¿Será que en vez de atender 4 gurises en el hospital público, atenderemos 2? Y al otro le irá mal. ¿Cuál es el mal menor que aquí se ha planteado? Miren, las cooperativas y mutualidades, me lo han hecho saber, esto lo aceptaron porque no le quedaba otra posibilidad. Y es doloroso que así sea. Quiero dar algunos datos que tengo acá. Lo voy a leer. Las cooperativas contribuyen de acuerdo al siguiente esquema. Aportan el 2% de su patrimonio al Fondo de Educación y Promoción Cooperativa, Ley 23.427. Un 5% sobre los excedentes para el Fondo de Acción Asistencial y Laboral o para estímulo al personal de la misma cooperativa, Ley 20.337. Un 5% sobre los excedentes para el Fondo de Educación y Capacitación, Cooperativa Ley 23.37. Por su parte, las mutuales realizan aporte a Linares. En virtud de ello, actualmente, las cooperativas y mutuales realizan aportes por una suma cercana a los 1.500 millones de pesos. Por eso, nos opusimos el bloque nuestro el año pasado y se eliminó el artículo. No se pudo esta vez. Y yo no comparto el mal menor, Presidente. Usted no me escucha, pero no comparto el mal menor. Nos estamos acostumbrando al mal menor. Quiero reivindicar la tarea de las mutuales y cooperativas. Es injusto este nuevo impuesto que le estamos imponiendo. Absolutamente injusto. Aquí se dijo que las dificultades tenemos que repartirlas entre todos. No lo hace el sistema financiero argentino, Presidente. En absoluto. Hay cada vez más bicicleta financiera, hay cada vez más especulación y se resguarda esa especulación en vez a los hombres y mujeres que trabajan de la patria. Venimos a reivindicar al movimiento mutual y cooperativo. Es injusto lo que hoy se va a votar, independientemente que podamos decir lo contrario, que lo podamos justificar. Decididamente pienso en las mutuales de los pueblos, de muchísimos que están aquí, que lo vemos en la provincia de Buenos Aires, los pueblos más pequeños. Ustedes, Carlos Tejedor, Presidente. Y sabe que las mutuales tienen hoy un rol fundamental, porque muchísima gente no llega a fin de mes. Las pymes a veces responden a la decisión de que las mutuales cooperativas le den una mano en la República Argentina y en otros pueblos. Por eso no comparto un mal menor, Presidente. No tenemos que acostumbrarnos al mal menor. Este gobierno del Presidente de Macri nos quiere acostumbrar a los argentinos al mal menor. No lo comparto. El mal menor es de dirigentes mediocres. Y en las mutualidades de cooperativas tenemos dirigentes brillantes, honoríficos, muchos de ellos que dan envidia a la política. Por eso, Presidente, y pido permiso en mi bloque, me voy a abstener en esta votación. Muchas gracias. Gracias, señor diputado.